67, 70 76 pues bien amigos, llegamos a Tamazola, Jalisco vamos a bajar los dos toletones buenos días o buenas tardes o buenas noches tengan todos ustedes amigos, los saluda una vez más Alejandro Elizondo seguimos chambeando día con día el día de hoy estamos dándole otro riego al pasto raygras y también en otras partes del rancho, ya comenzamos a sembrar nuevamente el maíz, abrimos otro ciclo más en la agricultura y no paramos de chambear amigos, gracias a Dios que tenemos mucho trabajo aquí en el rancho como van a ver en este video voy a mostrarles como una vez más amigos, ayudamos a conseguirles a ustedes los ganaderos que están en Estados Unidos que me ven desde allá, los mejores sementales de registro para que sigan mejorando la genética de sus ranchos en este video, el día de hoy vamos a hacer entrega de dos sementales angus rojo de registro que cargamos en el estado de Jalisco y los llevamos, los entregamos hasta el municipio de Tamazola en el mismo estado de Jalisco y debido a que siempre trabajamos de manera honesta amigos y sincera cada vez más personas y ganaderos me brinda la confianza para que su servidor Alejandro Elizondo les consiga ejemplares machos hembras sementales o vaquillas de registro o comerciales para la cría pues en este video amigos les voy a compartir también como es que vamos a cargar un semental de la raza sardo negro de registro en el municipio de Tepatitlán en el estado de Jalisco y lo vamos a transportar hasta el estado de Querétaro amigos no se aparten amigos de pantalla continúen viendo este video que tenemos información de mucha importancia por compartirles comenzamos nada más que chula de toretes amigos aquí está el 67 70 aquí está el vamos a ver debajo de la vete de Cínica cual número traen porque ya no se se aprecia bien nada más que chula de toretes vamos a cargar dos ya de hoy que vamos a llevar hasta Tamazula Jalisco amigos ¿cuánto pesa? ¿cuánto? ¿táro la pesa? ¿cuánto pesa? ¿330? 423 kilos 223 kilos 223 kilos vamos a empezar 485 485, casi unos 500 kilos vamos a empezar vamos pasando por Vista Hermosa, Michoacán San José de Gracia, Michoacán aquí andamos aquí están los soldados del ejército mexicano en este pueblito San José de Gracia, Michoacán ya no tardamos en llegar a Mazamitla y después Tamazula de Gordiano bienvenidos a Mazamitla, Jalisco ya no estamos tan lejos pueblo mágico amigos, cada vez estamos más cerca de llegar a Tamazula de Gordiano, Jalisco aquí estamos en Mazamitla Jalisco, ya llevamos más de 4 horas de viaje más de 250 kilómetros desde Guanajuato vamos a mostrarles los dos toretes cómo van aquí en el remolque ya no tardamos en llegar amigos continúen viendo este vídeo y aquí tenemos los dos toretes uno ya se cansó bien echado ya se levantó, miren vienen algo cansados del largo viaje que llevamos pero pues aquí vienen tranquilos vienen muy a gusto sin asolearse y pues no se diga más amigos continuamos con el viaje con el recorrido hasta Tamazula de Gordiano vamos a Tamazula, Jalisco amigos vamos a bajar los dos toretones un viaje de más de 5 horas más de 300 kilómetros y al fin llegamos a nuestro destino vean nada más qué chulada de animales llegaron calzadones tracijados pero gracias a Dios ya estamos aquí miren más que chulada de animales ahí están las vacunas con las que van a estar aquí trabajando ¿se les tienen agua ahí para que tomen agua? 单 para que quiera lévaki or v tam 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 y llegaron llegaron eh no toda b tam 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 ahí tienen agua adentro miren y andan montando la vaca pues llegaron sanos y salvos amigos los dos toretes angus rojo lo más importante amigos que se entreguen sanos y salvos aquí están las personas los compradores muy contentos con estos dos animales que trajeron hasta Tamazula Jalisco y pues aquí van a andar en estos potreros trabajando como futuros sementales aquí anda el ganado miren aquí es un clima muy muy caluroso si no me equivoco estamos a una altitud sobre el nivel del mar de aproximadamente 800 o 1000 metros más o menos pero esta raza cuenta con esa gran virtud de una gran adaptación a esta zona amigos así llegamos al final del vídeo del día de hoy que espero haya aclarado muchas dudas haya aclarado muchas preguntas que comúnmente me escriben ustedes en cada vídeo recuerden que su servidor alejandro lisondo tiene muchos contactos en todo méxico con creadores de ganado puro de registro y estamos trabajando amigos para todos ustedes como les mencioné al iniciar el vídeo tenemos mucho trabajo en el rancho amigos sembrando cultivando los mejores forrajes y pasturas para el ganado sembrando el maíz pero a pesar de eso amigos no nos detenemos los seguimos apoyando consiguiéndoles los mejores ejemplares voy a traer otro trailer desde nuevo león con 40 vaquillas brangus rojo de registro 2 sementales brangus rojo 3 sementales charolais 2 sementales cimental y algunos sementales de la raza brahman amigos vamos a traer todo este ganado desde el norte del país en nuevo león y lo vamos a entregar por guanajuato michoacán y guerrero así que tenemos información y contenido muy importante por compartirles en los próximos días para que no se pierdan ni uno de mis vídeos en mis dos canales amigos recuerden cualquier pregunta o duda con mucho gusto escriban aquí debajo de este vídeo para responderles lo más pronto posible amigos muchas gracias por todo su tiempo su atención nos vemos para la próxima